Y hablemos también de esta recorrida que viene realizando el senador y candidato por el partido independiente Pablo Mieres. Está llevando adelante una ronda de contactos con precandidatos de todos los partidos para alcanzar un acuerdo nacional en materia educativa basado en las propuestas de DUI 21. Y vamos a hablar justamente de estas propuestas, en qué momento estamos en Uruguay en cuanto a educación con Renato Parti, académico integrante de DUI 21. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto y lindo ver que tienes esa buena onda que transmiten, que es importante cuando uno habla en cualquier tema. Gracias, igual es una fachada. Gracias, una fachada. ¿Por qué esta iniciativa no la encabeza DUI 21? Bueno, en realidad vamos a diferenciar. Los partidos políticos, cada uno toma su decisión respecto a cómo buscar acuerdos. Nosotros, DUI 21, encabeza sí la búsqueda de un acuerdo educativo. Por eso hemos empezado un llamado a la gente a firmar. Tenemos cerca de 7.000 firmas ya por vía en línea. Lo que hace DUI 21 es plantear al sistema político un conjunto de propuestas para un cambio educativo que tiene dos o tres características fundamentales. Una es un cambio educativo sistémico. El país ha tenido avances en educación, lo hemos dicho en DUI 21 muchas veces. Pero esos avances han estado más bien marginales al sistema. No han ido al cerno del sistema educativo. Por eso decimos que tiene que haber un cambio integral. Significa, por ejemplo, que si tú vas a cambiar la educación primaria a la educación media, tenés que necesariamente modificar la formación docente. Tenés que mejorar la capacidad de los centros educativos de gestionar. Tenés que darle a los docentes mayor estabilidad. Es decir, cualquier transformación educativa requiere un enfoque integral. Ese enfoque, esa transformación, viene a ser desde los 3 a los 18 años. De la educación de 3 a los 18 años que implica que tú tenés un marco educativo común que va de los 3 a los 18 años que tiene que ver en qué vas a educar y cómo lo vas a hacer. Y tenés herramientas que te permiten seguir al alumno a lo largo de esa trayectoria. Lo que dice DUI 21 pasa en el mundo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Escocia. Escocia tiene lo que se llama en ellos una educación para la excelencia que va de 3 a 18 años, parecido a lo que estamos planteando para Uruguay. En esa educación de 3 a 18 años, entonces decimos que tiene que haber dos grandes ciclos educativos. Simplificar una educación uruguaya que es demasiado engorrosa, demasiado fragmenta. Decimos, un ciclo educativo que va de 3 o de 4 a 14 años es lo que se llama la educación básica comprensiva. Es incluir parte de la educación inicial que complementa la atención a la infancia. Por eso decimos, nuestra política empieza a los 4 años porque decimos, complementa lo que puede hacer el plan CAI u otro en universalizar la atención de 2, 3 o más. O sea, habría que extender el primer ciclo hasta lo que es hoy, segundo o tercero liceo. Exactamente. Hasta tercer año de liceo, para decirlo claramente. Como lo hacen diferentes países en el mundo, lo ha hecho Perú, lo ha hecho México. Brasil tenía una intención de avanzar en esa línea, para no mencionar los países que uno siempre menciona como Finlandia, China, Singapur, en fin, podríamos un listado de países. Pero lo que decimos es que esa educación de 4 a 14 años, lo que garantiza es lo que estamos discutiendo hoy, lo que ha venido discutiendo estos días, que es romper con ese flagelo de la expulsión que hay entre la educación primaria y la media. ¿Dónde está el problema en Uruguay? Que cuando pasa el niño a la educación media, cambia totalmente las maneras de enseñar, de evaluar. En vez de tener un referente, una maestra, un maestro tiene un conjunto de profesores. Pero si haces eso a los 14 años, ¿no estás adelantando el tema? ¿El problema? No, el problema... ¿Acasando, quiero decir? No, no, porque tú lo que haces es garantizar que en ese ciclo educativo, todos los docentes, sean más del nivel primario o medio, compartan criterios comunes de, por ejemplo, cómo se llama matemáticas. Una transición gradual. Sí, yo te diría, Juanchi, más que transición, una continuidad progresiva en los aprendizajes. Porque transición puede... Ha habido intentos de lugar mejor transición, pero no han sido. Entre primaria y secundaria. Exactamente, pero no es que el maestro o la maestra coordine con el profesor. Está bien, eso lo ha hecho ANEP. Lo que nosotros decimos es que el maestro y la maestra, y el profesor o la profesora compartan criterios comunes de cómo enseñar las lenguas, de cómo enseñar la ciencia, de cómo enseñar la matemática. Hoy no hay, hoy no hay ninguna garantía del sistema educativo. Sí. No, porque después son pocos minutos. Sí, después me... No quiero que me apetezcan las leyes. Hay muchos temas para abarcar. Ojo con tu contexto. No, 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 pero para ir sobre otros temas también. O sea, en realidad, Edu propone esto. La idea es que todos los partidos políticos puedan suscribir a un grupo de ideas madre, vamos a decir. Ideas fuerza, exacto. Una es esta que estás hablando, ¿no? Es decir, vamos a hacer dos ciclos, uno que vaya hasta los 14 años y uno de los 14 a 18. Exactamente. La otra es, por ejemplo, cambiar el gobierno de la educación. Eso es una cosa que Edu propone y que no se tranza, o sea, que se comparte con todos o no. Ese es un punto central. Nosotros decimos que para ese cambio programático, déjame decir una cosa más respecto al cambio educativo. Después de 15, 18 años, es una educación, como es, de adolescentes y jóvenes, donde se integra la educación secundaria y la técnica. La idea nuestra es que el joven que egresa a la educación media, todo joven tenga una formación tecnológica. Ahora voy a la segunda elemento. Para ese cambio educativo, vos necesitás una estructura de gobernanza, como dices hoy, de gobierno, de la educación que te garantice eso. Nosotros lo que decimos es no sustituir la ley de educación, sino modificar el articulado de la educación para así garantizar tres o cuatro cosas fundamentales, y ahí voy a lo que tú me preguntás. Una es darle conducción política a la educación a través del Ministerio de Educación. Eso para nosotros es absolutamente, no es innegociable, es necesario. Hoy no tenemos, hoy no hay una entidad rectora de la educación que mire la política pública en su conjunto. Tiene que ser el Ministerio de Educación. En cualquier país del mundo lo es. Pero también decimos en que el Codicen tiene que tener mayor capacidad de mando y de ejecutividad. ¿No lo tiene hoy? No lo tiene porque está muy compartimentado, porque algunos cometidos del Codicen, otros de los consejos, pensemos en un caso. Todos los años ustedes hablan al principio del año de cómo se eligen las horas de clase. Una cosa piensa secundaria, otra cosa piensa Codicen. Entonces decimos, Codicen unitario, compacto, pero ahí está el punto central de la propuesta de Dubin. ¿Se eliminan los consejos de Codicen? No, no se eliminan. Se pone un consejo de educación básica que va de 4 a 14 años y un consejo de educación media superior que va de 15 a 18 años. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Que los directores de los consejos de básica de 4 a 14 y media superior de 15 a 18 años integran el Codicen. Juan sí es el presidente del Codicen. Jaime es el director de educación básica que integra el Codicen. Juan Miguel es el director de educación media que integra el Codicen. Estamos todos juntos en el mismo regalo. Él no ha dado. Y después los dos representantes docentes, nosotros dos por ejemplo, somos dos representantes docentes, integran el Codicen. ¿Y las famosas autonomías que es a lo que hoy se aduce? No, no. Tú lo haces en el marco de la... Tú puedes lograr hacer eso manteniendo el ente autónomo ANEP y el ente autónomo ANEP. No implica ninguna modificación constitucional. Lo puedes hacer dentro del ente autónomo ANEP. Tenés el Codicen y dos consejos. Son modificaciones en el articular. El articular de la educación. Y debajo de eso viene el otro punto fundamental. Que es, que lo hemos discutido varias veces, que es darle a los centros educativos capacidad de gestionar. Hoy no la tienen. A ver, no decimos que para mañana todos los directores de los centros educativos puedan seleccionar sus docentes. Porque eso sería... No sería... No es viable hoy día hacer eso. Hay que hacerlo progresivamente, darle más capacidad al director o la directora del centro para que tome decisiones. Para que pueda tomar decisiones respecto a los contenidos educativos, respecto a la selección de personal, respecto a la relación con la comunidad, respecto al manejo del centro educativo. Y eso requiere también ponerlo en la ley. Porque si uno no lo pone en la ley, el sistema se lo come. Hoy ustedes, por ejemplo, si un director del centro quiere invitarlos a ustedes para hablar sobre los medios digitales en el mundo disruptivo, tiene que ir por todo un andamenaje burocrático y llega el Consejo de Educación Secundaria para autorizarlos a ustedes a dar una charla. No lo puede decidir él y yo. No, no lo puede decidir. Entonces, eso requiere, Juan Chilo, a tu respuesta, a tu pregunta. O sea, es un cambio normativo. Si uno cambia desde el modelo de gobierno, no vas a lograr poder ponerlo. Hoy para este acuerdo usted vendría a ser como un puente también entre los partidos políticos. Ahora, ¿han recibido más apoyo de la oposición que el oficialismo? No necesariamente. Yo te diría, la semana que viene, tenemos una reunión con Vergara, que no tenemos una reunión con Cose ya pactada, tenemos una reunión con Danilo Astori. Te diría. Claro, hay sectores que han sido más adelantados en eso. Por ejemplo, el caso del Partido Independiente Martínez dijo que tiene matices. Claro que todos tienen matices. Nosotros no tenemos el morpollo de la verdad. Nuestra respuesta, como tú decís. Lo tiene la arañaga también. La arañaga lo tiene. Estuvimos reuniendo la otra vez con la arañaga. Y tenemos un matiz. El senador arañaga entiende que hay que mantener la diferenciación entre uto y secundario. Bueno, eso es parte de la negociación. Y primaria y secundaria también. Ese es un tema, por ejemplo. Renato, te voy a hacer dos preguntas en una porque estoy con poca voz. Entonces, el acuerdo político al que se están acercando, en la medida que entramos en el año electoral, lo que hasta el año pasado eran todos elogios al libro abierto que ustedes presentaron, ahora se tramponen. Visitás a la arañaga y te dice, sí, pero yo tengo este matiz. Visitás a la calle Pobo y te dice, sí, pero yo no quiero a los docentes en los consejos. Visitás a Daniel Martínez y te dice, sí, pero yo no quiero cambiar la ley de educación. Visitás a Tal y te dice, yo quiero 136 licencias. Y entonces, la segunda pregunta es, ya con estas diferencias previas, ¿qué nos garantiza que, alcanzado el acuerdo político, vaya a haber reforma educativa? Porque ya hubo acuerdo político en 2012. Garantiza que la... A ver, conforme el libro abierto se empieza a leer en más profundidad, aparecen esas cosas. El libro abierto, lo que pasa es que muchas cosas que dice son de profundos cambios institucionales y programáticos. Ahora, nosotros decimos, podemos acordar, puede haber puntos de, digamos, de síntesis de los planteamientos. Lo que garantiza eso es que el acuerdo educativo sea detallado en cuanto a los instrumentos para el cambio. Si el acuerdo educativo es decir, vamos a mejorar la equidad de la educación, vamos a mejorar la calidad de la educación, vamos a construir determinado número de centros educativos... Tiene que ser específico. Tiene que ser específico. Tiene que ser muy programática, institucionalmente tiene que ser lo suficientemente contundente y específico como para que después se le pueda pedir rendir cuentas al sistema político de que se lo está cumpliendo. No tiene que ser el libro abierto tal cual como está redactado hoy, pero sí con ese nivel de especificidad. Porque, ¿sabes lo que pasó? Cuando se habla de los acuerdos anteriores que hubo... Sí, y que fracasaron. Que fracasaron. Entre otras cosas, más allá de las cuestiones politico-partidarias y de los compromisos de los partidos, fracasaron también porque no había contundencia a la propuesta. Era muy genérico. Era muy genérico. Y muy voluntarista. Muy voluntarista. En este caso, estamos hablando de la reunión con los precandidatos y buscar esos matices y llegar a los puntos. Pero también se reunieron con el PICNT. Lo reunimos con... Con el tema de los sindicatos. ¿Qué piensan sobre este tema? Nosotros, a ver, la reunión que hemos tenido a nivel del PICNT ha sido positiva. Hacía generar un espacio de diálogo. Con los sindicatos vamos a conversar sobre el tema de los sindicatos de la educación bajo dos entendidos fundamentales para nosotros. El primero que primero el sistema político tiene que decir expresar su compromiso a un cambio. Si el sistema político no expresa un compromiso a un cambio, acá no hay cambio. Es decir, acá lo que ha fallado no es el problema de la representación docente en el Codicen. Acá lo que ha fallado es la debilidad y el edad político y técnico de conducción de la educación. Segundo punto. Los sindicatos. Los sindicatos son para negociar mejoramiento de las condiciones de trabajo y son necesarios y hay que fortalecerlos. Y nosotros decimos que buena parte de la apuesta de 2021 es mejorar las condiciones de trabajo docente. Ahora, los sindicatos no son los que tienen que tomar las decisiones fundamentales respecto a la educación. Eso le corresponde al sistema político representado. Pero eso es lo que quieren los sindicatos. Bueno, pero ahí también es un debate... Algunos, no todos. Pero muchos sindicatos quieren justamente modelar, proponer y darle contenido a la educación. Lo que pasa, nosotros sentimos de 2021 que los sindicatos están para negociar, para discutir, acordar, mejoramiento de las condiciones de trabajo. El liderazgo del proceso educativo le corresponde al sistema político. ¿Sos optimista de que haya un acuerdo político en este año electoral? Soy bastante optimista. Creo que los partidos se están acercando a eso. Me parece que eso se va a dar seguramente después de la elección interna. No sé si se va a dar antes la elección interna. Y me parece que vamos a hacer todo lo posible. Al sitado político, a los que nos hemos reunido en estos días, les hemos dicho una cosa a todos por igual. Si ustedes acuerdan esos puntos centrales, fundamentales, para que después no se licúen, EDU21, ¿en qué se compromete? Apoyarlos en el segundo semestre del año para ver la estrategia progresiva, consensuada de implementación para que el Parlamento que asume el 15 de febrero y el gobierno que asume el 15 de marzo tenga las herramientas necesarias para poder hacer el cambio. Lo que yo creo que sería un grave error para el sistema político es confundir o superponer la discusión presupuestal con la discusión del cambio educativo. Porque si la superpone, vamos a terminar discutiendo el año que viene un porcentaje de la educación en relación al PIB como respuesta mágica. No. ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Cómo ha sido hasta ahora? Nosotros decimos, también lo decimos, que la propuesta que ha sido 21, por ejemplo, de llevar el 40% de los sectores más vulnerables a una nueva educación de 4 a 14 años, implica un 0.7% del producto. Lo hemos discutido. Bueno, esas cosas tienen que ser parte del acuerdo. También el acuerdo tiene que, aun cuando sabemos las restricciones fiscales que va a tener el próximo gobierno y los márgenes van a ser muy acotados, nosotros entendemos que el acuerdo también tiene que expresar la voluntad del sistema político de asignar más recursos a la educación. Eso es parte del acuerdo. Parte de la discusión ahora en ANEP es eliminar la repetición. ¿Cuál es tu opinión? A ver, el libro abierto sostiene que nosotros estamos a favor de sustituir la repetición por mecanismos que permitan personalizadamente entender al alumno. Nuestra diferencia con lo que plantea ANEP es que nosotros no consideramos que la repetición pueda cambiarse o sustituirse sin transformar la educación. Si tú dejas igual el sistema educativo, si tú dejas igual el currículum, si tú dejas igual la pedagogía, si tú dejas igual el sistema educativo, sustituir la repetición, ¿por qué? Nosotros decimos, sustituir la repetición en un marco de transformación. Esa es la diferencia fundamental. La diferencia fundamental entre lo que hace la ANEP y lo que plantea el 2021 es muy clara. Ellos pretenden hacer cosas en los marginales sin modificar el ser no del sistema educativo. Nosotros decimos, hay cosas que están haciendo que son muy buenas, como la red global de aprendizajes. Perdón, ¿y eso es quedar más marginales todavía si no se hace el cambio? Y queda como una herramienta totalmente aislada porque no hay un cambio en los contenidos educativos. Es decir, ¿cómo se va a sustituir la repetición en los hechos? ¿Cómo se va a personalizar la educación? ¿Cómo se va a lograr que el alumno respondiera a sus necesidades? ¿Cómo se va a hacer todo eso? En un currículum hoy totalmente atiborrado de contenidos que es poco atractivo para el alumno, que es poco atractivo para el docente. Es decir, sustituir la repetición sin cambiar el sistema educativo para mí es una medida cortoplacista, muy efectivista, o que busca determinados efectos en el corto plazo pero que no tiene una visión educativa integral de largo aliento. Renato Parto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. 41 minutos pasan de las 8. Actualizamos los principales títulos. La obra podrá ver el 그래서 de los principales títulos.